Hola, bienvenidos al sorteo 6354, estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy jueves 18 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentre nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Y aquí está el ganador, 5586, resultado 5586, número ganador, delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. A todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para Todos.